¡Eso! Abre tus brazos Jesús Recibe a este pecador Dale una poca de luz Que es muy grande mi dolor Al cielo pido perdón Que se haga su voluntad De quitarme este dolor por caridad Cubre mi vida con ese manto Limpia el sendero de mi vivir Haz que mis ojos vean hacia el cielo Y no volteen Nunca se altera En los brazos de Jesús Vengo yo a depositar Toda mi vida y mi cruz Solo Él me puede ayudar Al cielo pido perdón Que se haga su voluntad Que se haga su voluntad De quitarme este dolor por caridad Cubre mi vida con ese manto Limpia el sendero de mi vivir Haz que mis ojos vean hacia el cielo Y no volteen Nunca se altera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!